¿Qué es el principio de la meditación? Buda te dice que la práctica de la meditación aumenta el contentamiento, o sea, estar en bien con vosotros mismo, estar bien, tranquilo contigo mismo. Bueno, te voy a contar una historia. Cuando yo llegué al Brasil en 1978, yo moraba aquí en la Rua Pamplona, aquí en los jardines. Yo no era rico, yo morí en una gráfica. El dono de la gráfica me dejó morar en un cuarto y yo cambiaba mi trabajo por el hecho de poder vivir aquí en la región. Bueno, caminando por la Rua Pamplona y José María Lisboa apareció un camión que carregaba lixo. En aquella época los camiones de lixo eran abiertos y sentados encima del lixo tenía un africano, un señor idoso, lindo para caramba, haciendo fiesta. Ahí yo subí en el camión con él y le dije a él, ¿puedo hacerle una pregunta? Le dije, pues no. Le dije, no se ofenda, pero tú eres negro, tú eres pobre, aquí el gente te maltrata, tú estás carregando lixo, estás sentado encima de un camión lleno de lixo, más bello que vos sos feliz. Olé, para él le dije, olé, en mi tierra, por estarmos en esta situación que vos estás, a gente mataría unos cuantos, ¿ví? A gente no ficaría feliz, ficaría muy malo y seguramente quemaríamos el camión y mataríamos unos cuantos. Él oló para mí y le dijo, mi hijo, yo soy negro, yo soy pobre, yo estoy haciendo este trabajo, pero quien decide ser feliz soy yo. Eso para mí, yo tenía 24 años, para mí fue un choque y hasta hoy, que tengo 64, Fica una memoria linda, porque no son las circunstancias externas que hacen con que usted sea feliz o no. Es el tuyo estado interior. Cuando a gente no tiene contacto con nuestro espíritu, ¿dónde está nuestro contacto? Nuestro contacto está en las cosas del mundo. Y las cosas del mundo tienen un precio. Las personas te cobran. Y muchas veces usted no tiene para pagar como él. Si usted quiere una comida buena, usted no tiene. Los primeros dos años que vivía aquí en Brasil, para yo comer, y tenía esos chicos que pusieron la carrera con razones. Y yo juntaba garrafas de vidro para vender para él. Él me daba un troco y compraba una latinha de atún. Yo comía una latinha de atún con bolachas por día. Pero era un momento, era mi momento. Al mismo tiempo, yo daba aulas en una asociación. Yo tenía 200 alumnos, solo que ellos estaban con todo el dinero y yo estaba comiendo una latinha de atún por día. Hasta que yo hice el juicio trabajista, después de 10 años, yo gané 2 mil reais. Ok. Entonces, llegamos a un momento en el que se dice ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde está? En la mente pacífica. Ahora te digo, claro, no existe el control de la mente, donde usted va a hacer mágica para parar de pensar. Esto es un invento creado por los americanos. En realidad, lo que practicamos en la meditación es estar atento a los pensamientos y cambiar las cualidades de ellos. O sea, yo no tengo ninguna obligación de me deprimir. Ninguém me está obligando a me deprimir. Yo me deprimo porque es mi costumbre de me deprimir. ¿Por qué es mi costumbre de me deprimir? Porque yo estoy olhando mis pensamientos depresivos y yo me apego a ellos. Y ahí entonces me torno una persona insatisfeita, una persona triste, una persona depresiva. Ok. Pero ¿quién está haciendo ese trabajo? Soy yo. Con mis pensamientos. Ninguém me pone una arma en la cabeza, me fala, Roque, usted tiene que ficar triste. Soy yo que hago eso. Por consecuencia, yo también puedo ser la persona que decide tener pensamientos nobres y pensamientos agradables. Y hoy yo recibí un texto de una alumna mía que me habla de eso. Cuando usted decide pensar siempre positivamente, tu cerebro recoge eso y él trabaja en las glándulas y crea más dopamina y usted se siente mejor, cada vez mejor. Por consecuencia, en este beneficio, como dice, la práctica de meditación aumenta el contentamiento. Todo depende de usted. Entonces, no culpe al mundo por tu sufrimiento porque tu sufrimiento surge en usted. Y como diría un grande maestro de meditación llamado Milarepa, aquello que usted llama de demonio, aquello que aparece como un demonio, aquello que nos comúnmente llamamos demonio, nace en nuestra mente y en nuestra mente tiene que ser destruido. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los demonios? Pensamientos negativos, pensamientos de odio, pensamientos de raiva, pensamientos de deseos medio pervertidos. Todo eso te lleva a una frustración continua y a odio de sí propio. Por eso que usted después piensa en tirar tu vida. Entonces, vamos a hacer lo contrario. Cuando viene un pensamiento triste, usted se pregunta, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Está? ¿Está? Entonces, en la aula anterior, te dije, sienta en una cadera, se concentra en la respiración y fija atento. Cinco minutos por día. Es lo que en la Mística Cristal se dice, cinco minutos por día, desde que el silencio sea soberano. Entonces, en esos cinco minutos, usted se queda en silencio profundo y observe sus pensamientos. La primera cosa que usted puede hacer es colocar fija un preto de un lado, fija un blanco de otro. Cada pensamiento positivo, un fija un blanco. Cada pensamiento negativo, un fija un blanco. Entonces, si usted consigue determinar cuántos pensamientos negativos pasó en cinco minutos en su vida, usted ya comenzó. En el segundo día, o después de cinco minutos, otro momento en teoría de cinco minutos, fija eso mismo, intentando que a cada pensamiento negativo que aparece en tu mente, usted instantáneamente colocase un pensamiento positivo. Porque el dono de tu mente es usted. El dono de tu vida y de tu felicidad es usted. Entonces, no esperes que venga algún Dios a resolver los pepinos que usted creó. Eso sería tratar a Dios como tu empregado doméstico. Eso es lo que te hacen acreditar algunos por ahí que te dicen pedir para Dios que Dios te va a dar un carro. Y el carro no aparece. Porque Él no va a pagar tu cuenta. Ok? Entonces, para de esperar que Dios resuelva tu problema y comience a resolver los problemas criados por usted. ¿Dónde que usted comienza a resolver los problemas criados por usted? modificando tu forma de pensar. Ok? Entonces, nos encontramos la próxima vez que te voy a hablar del próximo pensamiento que se llama sobre la confianza. ¿Está bueno? ¡Muito obrigado! Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!